¡Hola amigos! Vengo a hablaros de Trapi Park Roas, la versión en carretera de Trapi Grand Ride MTB. Al igual que la de Mountain Bike, va de costa a costa, de San Joan de la Luz, Arroces, será este año, y comparte la misma fecha y mismos días, por lo que comparte las mismas etapas 7, pero con diferente kilometraje. En el 2019, tuvo unos números de aproximadamente 1.055 kilómetros y 19.000 metros de desnivel, cada etapa suele ser sobre 140 kilómetros y 3.000 de desnivel, positivo. Eso es lo que tenemos cada día, de los 7. Es una auténtica aventura, increíble, recorriendo carreteras muy poco transitadas, algunas de ellas con el asfalto un poco, subiendo puertos increíbles y míticos, normales, el Sol, todo el Pirineo cruzado, o sea, por donde irán todos los profesionales en el Tour, por donde pasa muchas veces la Vuelta, por ahí pasaremos con Trapi Park Roas. La podemos asumir en 5 puntos. Punto número 1. Travesía integral de costa a costa. Punto número 2. Es un formato exclusivo en grupo reducido. Punto número 3. Recorrido por pequeñas carreteras y puertos inéditos. Punto número 4. El tráfico estará abierto y tendremos que respetar las normas de circulación. Punto número 5. Y último, será un seguimiento de la ruta con GPS. Resumidas, esto es lo que nos viene en datos a dar las que van rogas. Una auténtica aventura. Con todos los que ya la han realizado y hemos hablado, nos comentan lo precioso de los paisajes, la belleza que se ve por esas carreteras. El formato es espectacular porque te permite parar, hacer fotos, tienes tiempo para disfrutar de los paisajes de las carreteras, de tomar un café, hacer grupos tan reducidos. La amistad, compañerismo, se fomenta un montón. Y lo que es un reto, se acaba convirtiendo en una aventura donde hacen muchos amigos. Por eso no dudéis de compartir la gran desconocida que es Traspir Barroa. Yo estaré allí, ¿eh? Disfrutemos de ella y de esos pedazos de puertos. Turmalet, el sol de 44 puertos mínimo. ¡Vamos allá!